...les lanzan objetos. Cada vez que pasan los medios de comunicación social, que ellos consideran que no son del régimen, les tiran palos, les tiran piedras, los insultan. Por cierto, les solicité al comandante del regimiento, al coronel Hugo, que pusiera el condón de seguridad en una zona más distante del palacio, o sea, por manera que se les permita a los diputados entrar y salir sin humillaciones, sin que les arrojen estomates. ¿Y tú crees que este clima se va a mantener durante todo el tiempo que dura la Asamblea? ¿Tú crees que es posible llegar a algún acuerdo político, que se distienda un poco el ambiente? ¿Hay paso en esa dirección? Mira, la tensión no la hemos provocado nosotros, porque nosotros no andamos en ningún forcejeo, en ningún toma y dame con el Ejecutivo, ni con ningún otro poder. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con nuestras funciones constitucionales. El Ejecutivo, que debería ser quien tendría que dar el ejemplo, no lo ha dado, porque eso no son espontáneos, esos son grupos dirigidos pagados, eso no es nada espontáneo. Ahora, si ellos pretenden seguir manteniendo ese cerco desde afuera, y este cerco desde adentro, y a eso agregarle el otro cerco burocrático del Ejecutivo y del Poder Judicial, bueno, veremos qué pasa. Pero nosotros, a nosotros no nos van a docenar, no nos van a doblegar, no nos van a deletar, no nos vamos a ir para la casa para complacer al gobierno y dejarle esto como lo que fue, un espacio hueco, que era de todo menos un parlamento. ¿Vas a aprovechar el viernes que viene para conversar algún minuto con el presidente Maduro sobre estos temas? Fíjate, ese es un tema muy importante. Yo he conversado con el vicepresidente Aristóbulo Istúñez, cuya designación celebro porque es un operador político. He conversado con él varias veces en estos días, sobre temas, por supuesto, relacionados con la operatividad y las comunicaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nada inconfesable, es más, tendríamos que tener una reunión formal para hablar ciertas cosas que tienen que ser de mutuo interés, porque al menos a nosotros no nos interesa ninguna guerra ni ninguna confrontación. La Casa Militar ha venido todos estos días a conversar y a entenderse con nuestros organismos de protocolo para organizar la visita del presidente que se debe producir el próximo viernes. Dejando algo muy claro, este no es un acto del Ejecutivo, este es un acto del Legislativo. Sin embargo, le hemos expresado, se lo expresé a Aristóbulo, se lo expresé a la diputada Silvia Flores, que es la esposa del presidente, que aquí íbamos a garantizar no solamente el respeto y el orden. En las barras no vamos a permitir rechifladores de lado y lado. En las barras pueden estar los medios de comunicación, se invita al cuerpo diplomático, pueden venir los ministros, acompañar al presidente, los edecanes que se quedan abajo porque arriba solamente están las autoridades civiles que determinan el protocolo, se va a escuchar con absoluto respeto, hay un orden del día que elaboramos nosotros. Cuando el presidente llegue, todo esto se lo dije a Aristóbulo y a Silvia Flores, cuando el presidente llegue, nosotros convinimos en que lo va a recibir la comisión que lo va a trasladar desde uno de los salones hasta el salón de sesiones, va a estar integrado por los jefes, para haber encabezado por Julio Borges, que es el jefe de nuestra bancada mayoritaria. Y allí van a estar los jefes de todos los grupos parlamentarios de oposición. Y por supuesto, van a formar parte de esa comisión para llevar a Nicolás Maduro, al presidente, hasta el hemiciclo, los diputados que señale el gobierno de su bancada. ¿Qué más respeto? Orden en las barras, acceso controlado, acceso de los medios de comunicación social acreditados, conducción del presidente por una comisión de alto nivel y una sesión absolutamente formal para escuchar el mensaje del presidente, que es lo constitucional. Bueno, Henry, tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a hablar un poco de la ruta, de la hoja de ruta que tiene la oposición este año. ¿Cuál es la hoja de ruta? Y si es cierto que en seis meses ustedes esperan que el presidente Nicolás Maduro esté fuera del gobierno. Vamos a hacer un poco.